... Antena 3, noticias. Buenas noches. Cuatro israelíes, cinco palestinos y una mujer árabe portadora de la bomba que también le produjo la muerte... ...ha sido el balance de los tres atentados perpetrados hoy en las fronteras de Israel. En un momento en el que parece fácil prever el desenlace en la crisis del Golfo Pérsico... ...todos los indicios apuntan a que Saddam Hussein se encuentra detrás de estas muertes. En el Oriente Medio, dentro de su lógica con frecuencia salvaje y descontrolada... ...nada de lo que ocurre es casualidad, según fuentes oficiales norteamericanas... ...que no han dudado en vincular los dos atentados de hoy con la crisis del Golfo. Todavía nadie ha responsabilizado formalmente ninguno de los dos atentados... ...pero fuentes de inteligencia de Tel Aviv apuntan el dedo acusador hacia el yihad islámico. Egipto es el único país árabe que se encuentra en paz con los judíos... ...pero su territorio es con frecuencia utilizado para lanzar ataques terroristas. El embajador israelí en el Cairo ha dicho que lo ocurrido es un intento descarado... ...de desestabilizar aún más el Oriente Medio e inducir a su país a la guerra con Irak. En Washington, fuentes de la administración Bush han sugerido que seguramente no es casualidad... ...que los atentados se hayan registrado en plena campaña diplomática de Estados Unidos contra Saddam... ...en cuanto el Consejo de Seguridad de la ONU se dispone a debatir una nueva resolución contra Irak... ...quizás más dura que todas las anteriores. Otras noticias han ocupado también la actualidad de este domingo. Los políticos han sido los protagonistas en el ámbito nacional... ...y unas importantísimas elecciones nos llevan de nuevo fuera de nuestras fronteras, a Polonia. Se lo contamos ahora muy brevemente. Lech Walesa es el virtual ganador en las elecciones presidenciales celebradas hoy en Polonia... ...con un 41% de los votos. La participación se estima en un 64%. El martes la Comisión Electoral Estatal hará públicos los datos definitivos. Julián Guita, tras la segunda asamblea de la coalición Izquierda Unida... ...cree haber encontrado finalmente su identidad en lo que denomina socialismo democrático. No somos anti. Ni siquiera somos anticapitalistas. Somos prosocialistas. El presidente del PP, José María Aznar, ha clausurado hoy el V Congreso Regional de su partido en Aragón. Aznar comparó la revisión estatal con el polémico poll tax... ...que influyó en la impopularidad y posterior dimisión de la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Y nosotros haremos un proceso de movilización muy importante para ponernos a ese abuso que son las subidas del catástrofe. No se puede abusar de los ciudadanos españoles como lo está haciendo este gobierno. La formación del nuevo gobierno vasco sigue pasando por dificultades. Los dirigentes del PNV y PSOE se volverán a reunir el próximo martes para intentar alcanzar un acuerdo que garantice el gobierno de coalición. Para ello, José Antonio Ardanfa y Xavir Arfayus se reunirán con José María Venegas y Ramón Jauregui. En cuanto al deporte rey y el fútbol, no hay cambios en el liderazgo de la primera división. El Barcelona continúa una semana más como primero y el Real Madrid ha ganado con Di Estefano en el banquillo. Los resultados en la decimosegunda jornada de la primera división han sido estos. Castellón 0, Burgos 0, Sevilla 0, Barcelona 1, Mallorca 1, Atlético de Madrid 0, Zaragoza 4, Sporting de Gijón 0, Cádiz 1, Osas 1 a 1, Real Sociedad 0, Atlético de Bilbao 1, Logroñés 1, Tenerife 0, Oviedo 1, Valladolid 0, Real Madrid 3, Betis 0 y Español 0, Valencia 0. Los 15 signos definitivos de la quiniela son los siguientes. Castellón 0, Burgos 0, Sevilla 0, Barcelona 2, Mallorca 0, Atlético de Madrid 0, Zaragoza 0, Gijón 0, Cádiz 0, Asuna 0, Real Sociedad 0, Atlético de Bilbao 0, Logroñés 0, Tenerife 0, Oviedo 0, Valladolid 0, Real Madrid 0, Betis 0, Español 0, Valencia 0, Levante 0, Sestao 0, Rayo Vallecano 0, Salamanca 0, Figuera 0, Orihuela 0, Sabadell 0, Albancete 0, Y para el pleno del 15, Aviles 0, Málaga 0, X. La recaudación de esta semana ha estado próxima a los 650 millones de pesetas. Con el 80% de los boletos escrutados han aparecido 11 acertantes de 15 aciertos que cobrarán alrededor de 5 millones de pesetas. De 14 aciertos hay 33 boletos premiados con algo más de 2 millones y medio de pesetas. 13 aciertos han aparecido 674 boletos, cobrarán alrededor de las 125.000 pesetas y 9.000 pesetas cobrarán los 9.045 acertantes de 12. Y terminamos con una triste noticia. Dos compañeros de la Agencia Europa Press Televisión fueron agredidos esta tarde al final del partido Real Madrid-Betis. Cuatro hinchas que dijeron ser Ultrasur persiguieron y golpearon a un cámara. Dos compañeros de la Agencia Europa Press Televisión fueron agredidos esta tarde al final del partido Real Madrid-Betis.